La gente que conoce la historia de Daddy Yankee pues sabe que a mí me tocó quizás lo más fuerte del movimiento que fue establecer lo que no estaba establecido, desde que no había radio, no había video, no había nada, pues yo tuve la dicha de ser de ese grupo escogido, de ser de los fundadores. El racamofel y retúe el pam pam, como cheno en el aire todo el mundo escuchada, el racamofel que no para y en la simesada, y como arma de fuego mi voz dispara, a tocar libre el racamofel, te atrapa pam pam, no persigueme, no te detengas, ya a ti, ta, ti, ta, ti, yankee, te pames de sida, que te siga moviendo y viendo, bailando, me quedo pegado de sida. Me quieren ver muerto todo sello en mi funeral, y yo le digo no, oh no, oh no, ay valenci corazón, me quieren ver muerto todo sello en mi funeral, y yo le digo no, oh no, oh no, ay valenci corazón, si quieres pa' la guerra, pues pa' vos, pa' la guerra, y te pierdes el hoyo que tu cama bajo tierra, y te pierdes la muerte, tu deseo, tu quisieras, o sea, tú la forma, pero no existe manera, Laura Messi, me digo, hago siempre yo, preparalo conmigo, no comentas el error que tu me que quisieras, hago siempre yo, preparalo conmigo, no comentas el error que tu me que quisieras, me quieren ver muerto todo sello en mi funeral, ¡Oh! ¡Oh! ¡Who's this? ¡Oh! 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 ¡ La mami está ready, en la calle estamos ready, yeah, yeah, andamos ready, los barcos están ready, 1, 2, get ready, come on. La mami está ready, yeah, andamos ready, let's go. Le fallaste, abusaste, vacilaste. Ella me revivió, me dejaste, te burlaste, ahora estás en el barrio, oh, oh, come on. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer? De mí con el celular en la cama, con la esperanza de que tú me llames. Después de la hora cambien la calma y se dicen para no descontrolarme. No puedo comer, no puedo dormir y logro enfocarme. Solo pienso en ti hoy. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Antes que te vayas dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual con lo que te perdí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale Mambo. ¡Cump! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar menor, su, 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 mar. Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, de pali de frente, nos favorece el sol. Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby. Chiqui, 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 chiqui Se cae en la casa cuando ella rompe la losa Terremoto Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa de ti Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que estás Tura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo como es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire En la red, la red La única estación que te llena de música Pa' 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 sofocar La pellonera FM Se fue así